Un joven resultó muerto en las inmediaciones del cementerio San Lorenzo, en Medellín, en medio de una riña. Paradójicamente, la víctima intentó refugiarse entre los asistentes al evento Instinto de Vida, que se realizó precisamente para promover la no violencia. Dayana Isaza está desde el comando de la policía con todos los detalles. Dayana, buenas tardes y adelante con la información. Laura y Televidentes, muy buenas tardes. Lamentable la situación ocurrida durante el Festival Instinto de Vida, desarrollado en el parque de cementerio San Lorenzo, cuando algunos jóvenes quienes protagonizaban una riña a las afueras del lugar ingresaron, ocasionándole a uno de ellos heridas con arma blanca, quien fue trasladado a un centro asistencial donde perdió la vida. Los organizadores de este festival rechazaron el hecho. Nosotros lo trasladamos en la ambulancia hacia el hospital y desafortunadamente allí falleció esta vida, que como lo hemos dicho, nada justifica el homicidio y también creemos que abrazar a la familia de este muchacho asesinado, porque eso es lo que animo haciendo en el desarrollo de esta campaña. También que entendamos que cada muerto que pasa en la ciudad es nuestro. Los organizadores del Festival Instinto de Vida aseguran que enviaron una carta solicitando el acompañamiento de la policía a este evento, quienes según ellos nunca se hicieron presentes en el lugar. Ante eso, las autoridades aseguran que sí hubo un patrullaje en el sector e incluso dentro del evento, pero que por motivos de los diferentes eventos que había en la ciudad, el acompañamiento no pudo ser permanente. Ayer tuvimos precisamente acompañamiento a todos los eventos, porque prácticamente en la ciudad de Medellín la presencia de personas de la comunidad afrodescendiente que estaban vinculadas con este tipo de celebraciones fue bastante amplia. Por esta razón tuvimos que estar cubriendo diferentes eventos, tuvimos también que atender diferentes casos de policía con estos motivos y lo más importante era garantizar que estas personas pudieran realizar su celebración en paz y convivencia. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía, porque al parecer este también se trataría de un hecho de intolerancia, así como los últimos casos que se han registrado en la ciudad. Estamos haciendo un llamado a la comunidad, al entendimiento, a la tolerancia, a la comunicación, porque definitivamente situaciones como las que se presentan el día de ayer nos generan causas, consecuencias nefastas. Las autoridades continuarán entonces las investigaciones para aclarar estos hechos y por supuesto nosotros seguiremos muy atentos ante cualquier novedad. Por el momento continúen con más Noticias Telemedellín, 20 años con voz.